Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Jorge GH. Estamos con nuestra amiga Senua Enheldblade. Y bueno, pues en el episodio anterior acabábamos de matar a Valgrán, al maestro de las ilusiones. Y en este episodio nos toca ir a por el siguiente maestro para poder pasar la puerta de Gela, que es el maestro Surt, que es el maestro del fuego. Vamos a ir a buscarle y a hacer las pruebas que tengamos que hacer antes. Ya sabéis que tenemos que hacer una serie de puzzles y tal, antes de poder acceder a lo que es el boss de la zona. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a ver que nos encontramos por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, ya no lo ponen muy difícil, gente! Cada de los enemigos son más fuertes. ¡Vamos, recupérate, Senua! ¡Venga! ¡Venga, es que si me he quitado! ¡Venga, que me he quitado! ¡Venga, recupérate! ¡Venga! ¡Joder! ¡Venga, recupérate! ¡Venga, recupérate! ¡Venga, ahora, ahora! ¡Bien! ¡Venga, joder! ¡Macho, que nos lo ponen difícil y no podemos morir! ¡Ya lo sabéis! Que está la cosa chunga, va a morirse ahora mismo. Vale mucho dinero, gente. No se vale morirse. ¡Venga, pues vamos para allá! A ver qué tenemos que hacer aquí ahora. ¡Venga, ya. ¡Venga, entonces! Ahí va a pagar. ¡Venga, entonces! ¡Venga! Qué movida, ¿no? ¿Qué es esto? ¿A qué estamos jugando? Venga, vámonos de aquí. No hay que mirar a nuestros temores de frente, hay que enfrentarse a los temores, para poder vivir, gente. No hay que mirar a nuestros temores. Venga, otra puerta y otro sacrificio. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay nada, gente. No me lo creo. No se puede venir aquí para nada. Pues sí, gente, se puede venir aquí para nada. Vale, está eso ahí, pero no sé. Ahora cruzamos. Vamos a mirar por el otro lado, que había también otra zona por la que hay. No hay nada. 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 Venga, seguimos O aquí hay otra puerta Venga Venga ¡Maldito! El Ragnarok, gente. Es que si avanzo, al final va bajando el volumen y o no termina la frase o no dice el otro lo que quiere decir. Y aquí se supone que tendríamos que tener el siguiente sacrificio. Venga. Venga, vamos, ahora toca hacer equilibrios. Gracias. 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 Me ha parecido ver que el primero estaba en la misma casa de donde hemos salido. Aquí detrás. He visto esto y digo, hostia, que cosa más rara. es el primer lugar. Toda la falta de miedo. Tengo que verlo. claramente en otros. mireme. Incluso mis queridos. 背하는 el fuego del suelo de la nación. así. Durante una hora. yo tomé una oportunidad. había atraucido mi oportunidad. volví. No. no. Ellos no siguieron. El la verdad fue el fuego. me dejaron como morir. Maybe they're right here. Here I am... free. I'm glad I've found you in the Wilds. I wouldn't have made it without you. Vale. Y aquí debe haber otra cosa. Esto no es. ¿Y dónde está lo otro, entonces? Venga, pues vámonos para abajo. Aquí. Vale. Venga, pues ya podemos abrir la puerta. Vamos a echar un vistazo por si debajo de la casa hubiera algo, o si es posible que hubiera algo. Pero no parece que haya nada. Vamos a subir otra vez por aquí, por la casa. Ese es el puente que hemos cruzado antes. Aquí estaba el cachirulo este, que ya los hemos escuchado. Aquí no hay nada, aquí tampoco. ¿Por aquí se puede bajar? No. No sé qué hay por aquí, o si hemos venido por aquí. Estoy seguro. Sí, hemos venido por aquí ahora. Venga. Pues vamos a la puerta directamente. Sí. vamos a intentar Amigo Druth a tocar salir corriendo otra vez en este caso es en línea recta este es Sur, el maestro del fuego y se supone que aquí ya vamos a poder enfrentarnos a él a ver si podemos, a ver si podemos, ostia estoy quemada, me estoy quemando, me estoy quemando gente ostia que locura, no te mueras esto no se vale, que yo no he hecho nada, he corrido, he hecho lo que me habéis pedido y se muere colega ¿se ha muerto? ¿si? joder anda coño que no, que esto es, era, tenía que pasar joder, los gestos y las miradas y y todo es espectacular gente es como si fueran de verdad, ¿sabes? es como si fueran de verdad este tiempo toma todo 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 es como si no 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 si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me mata, me mató ¿Ves? La primera, tío, la frente Si antes lo digo, qué bocaza, colega Venga, vamos Gente, que a este no lo cargamos Venga, la primera ¡Vamos! Sálvate, sálvate Ahora Vamos Venga Vamos Focus, focus ¡Vamos! Vamos Venga Bien Bien Venga Bien Bien Venga 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 Ahí sí Gente, ahí sí Ahí sí Ahí sí Vamos 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 para allá Mira, la puerta de Gela Que se nos sale Que ya la podemos abrir Porque ya hemos matado a los dos maestros Al del fuego Y al de las ilusiones Que se nos sale Para cada batalla La batalla La batalla Tendrá La batalla Tendrá La batalla Y así Está guapísimo, gente. Las expresiones de Drulls molan mucho. En esta vida y en la siguiente, para cumplir tu vida. ¿Estás listo para enfrentar el corazón en el ojo como lo tengo? Para encontrar tus respuestas y tus preguntas. Venga, pues ya está. Seguimos. Muy guapo. Muy guapo este boss y tal. De momento los dos bosses me han flipado. Me han gustado muchísimo. Seguimos. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Xenia saw a deep connection form between the north world and the darkness. This tells of how the truth. And that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. The northmen tell this story. Before the earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim. Creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds. And is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Vamos a ver que hay por aquí. Creo que aquí al otro lado no sé lo que había, pero parecía que había también un camino. Lo voy a mirar antes de nada, que me he quedado con las ganas, gente. Y no me aguanto. ¿Ves? Por aquí a la derecha. No sé si hay algo que coger por aquí o si hay que venir por aquí o no. Pero bueno, el caso es que está esto aquí y no sé si servirá para algo. Pues no lo sé, pero vamos a seguir por donde íbamos, que creo que iba muy bien. Por aquí. Por aquí hemos venido antes cuando... Cuando hemos tenido que estar escapando de las llamas y tal, antes de enfrentarnos al boss. Esa la acabábamos de coger y nosotros veníamos de este puente y... Y vale, vamos a seguir por aquí a ver qué vemos. pues mira algo no o sea que realmente al final por aquí no era por aquí si por aquí ¿qué es lo que ha pasado? es la simple question y la ilusión de self es shatter si se desiste a ver pero no se ve en la vida y no lo es y no lo es verdad y no lo es y no lo es un estranger en tu propio cuerpo un opuesto y no lo es el mismo nunca lo es a ver que hay por aquí gente hay aquí como una cuecilla que baja por aquí el agua mira esto antes no lo habíamos escuchado y no lo habíamos dicho que lo que vemos como un rango es el rango que va desde el mundo de los hombres y el mundo de los gods por ahora dicen que los gigantes y los gigantes no pueden cruzar pero dicen que cuando Ragnarok comes no hay nada en este mundo but looking through no hay nada detall no hay nada en este mundo Vale, por ahí vamos al mismo sitio Venga ¿Qué? ¿Qué cojones está pasando ahora? Mira las caras, gente. ¡Qué rabia! ¡Qué hijo de puta! ¡Daleon! Dileon, chaval, sin cabeza, colgado ahí, de unos palos. ¡Daleon! 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 No, no, no o no Pfff... guapísimo gente, guapísimo Los pelos de punta, esto ha sido... Es que no me lo esperaba para nada. Me ha dejado todo loco, porque además cuenta muy bien. La Llega de la Llega de la Llega de la Llega. No hay nada más. Un poco como enterrar todas esas voces, esa oscuridad que tiene en la cabeza, esa psicosis que tiene, esa enfermedad mental. Y en el momento que llegaron los vikingos y arrasaron sus tierras y tal, pues todos esos miedos afloraron de nuevo. Todas esas inquietudes, esas rayaduras mentales y tal. Entonces ya estaba tratando de ir a encontrar a su marido, porque es el que le puso la cordura al final. Y porque, claro, se lo debe todo. Pero bueno, guapísimo gente. Así que lo vamos a dejar aquí, 44 minutos de vídeo. Espectacular, un boss, mucha acción. Hemos muerto una sola vez. Bastante bien, mucho, me encanta, me encanta, me está encantando. Es para flipar. Así que bueno, te he dicho, like y favorito si os gustó. Dislike si no os gustó, comentadme, compartid lo que queráis. Y decirle a la gente que se suscriba. Nos vemos en el siguiente. Chao, un abrazo.